Para escuchar de los papeles, luches de los candidatos, celebramos el estar vivo. Dime si se le va a pasar. Esperamos que estamos aquí reglados. No tendrías que avanzar. No hay que crecerse fuerte, que no se le pegue a nuestro deber. Para educar. Para vivir. Para vivir. Para siempre. Para siempre. ¡Tumba Carnaval! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!